Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. Tantas personas que con su esfuerzo, con su talento, con su pericia, nos ayudan para que este mensaje finalmente esté servido en sus hogares. Estamos iniciando nuestra quinta temporada. Cada temporada tiene 13 mini programas y estamos en el segundo de esta quinta temporada sobre la educación. Sabemos que la educación es algo que afecta profundamente nuestras vidas. Nada más hagámonos esta pregunta. ¿Qué hubiera sido de algunas de las personas que conocemos si hubieran podido recibir una mejor educación? Podemos decir que la educación se parece mucho al cultivo de una planta o al cultivo de un campo. Allí donde se podía hacer un maravilloso viñedo, por ejemplo, que produce vino de muy alta calidad, si no hay un cultivo, si no hay un cuidado, si no se alejan las plagas o si no llega el agua o el abono a tiempo, lo único que quedará será tierra desperdiciada, tierra perdida. Y yo creo que hay vidas humanas a las que les ha sucedido esto. Y precisamente enviamos estos mensajes para que eso no vuelva a sucederle a ningún colombiano y a ningún otro amigo o amiga que pueda recibir estas palabras. Es absolutamente triste que una persona que quizás hubiera podido desarrollar un enorme potencial, por ejemplo, en las matemáticas o por ejemplo, en la geografía, en la literatura. ¿Cuántos posibles poetas, cuántos literatos se han desperdiciado, andan por las calles drogándose, no saben lo que valen? O quizás tienen una vaga memoria o una vaga ilusión de lo que hubieran podido ser. Pero, por Dios Santísimo, ¿de qué sirve que yo hubiera podido ser una gran persona, un gran científico, un gran abogado, un gran estadista? ¿De qué sirve decir que yo hubiera podido ser si no lo pude ser? Y por eso tenemos que comprometernos todos, todos tenemos que entrar en este compromiso con lo que significa educar, educar una nación, educar una familia. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, y de los padres de familia vamos a hablar bastante en esta quinta temporada, un padre de familia, todas las oportunidades que tiene de dejar una huella positiva en sus hijos. Pero a veces los papás tienen otras prioridades. A veces el papá piensa que lo más importante es hacer un dinero, pero ni siquiera le da la educación moral al hijo para que después sepa utilizar ese dinero. Pero, miren, en estos días salió en las noticias como la heredera de un gran emporio económico la gente que hace estos empaques de cartón que están por todo el mundo. Esa empresa que se llama Tetra Pak. Ellos hacen, ahí empacan de todo. Leche, jugos, compotas, es decir, está en todo el mundo ese imperio económico. Es una de las ideas más exitosas, comercialmente hablando, de las últimas décadas. Y eso se convirtió, como eso está patentado, eso se convirtió en una máquina de hacer dinero. Y yo no quiero criticar esa historia que ya es triste, pero uno ve en dónde van los herederos de esa gran empresa y es una historia de depresión, de drogas, de asesinatos, de trastornos mentales. Dice uno, ¿de qué sirve realmente acumular tanto poder o acumular tanto dinero si no se educa el corazón? Entonces, realmente yo estoy haciendo un llamado muy profundo a todos, especialmente a los padres de familia. Estoy haciendo un llamado muy cariñoso a que descubramos que el ser humano es lo primero, que descubramos que tratar con esos hijos que Dios te ha dado, tratar con esos alumnos que tienes en el salón de clase, tratar con esos feligreses en tu parroquia, tratar con esos amigos, incluso porque la amistad también es vehículo de educación, es lo más importante en tu vida. Piénsalo, primero, primero que todo, el ser humano. Amén.